La jefa sí, la jefa llama a Poncho y le da mucha información de la afuera Pues bueno chicos, en esta ocasión como podemos ver aquí en pantalla Se puede ver como claramente ninguna es persona buena Y ustedes se preguntarán que como cuando donde Debido a que anteriormente vimos como Poncho de Nigris quería saber información de la jefa Y por eso la jefa lo llamó a Poncho En ese aspecto te das cuenta de lo que ha pasado con todo Ya que dice Poncho, bueno siempre lo ha dicho Que ya les diga información, que no haga un format así de chido Pero simplemente es que no es que le quieran decir o no decir Sino que tiene que obedecer órdenes, como le pasó a Galilea Por ejemplo ayer les decían del chícharo que era el cual que tenía Barbie, etc Al final de cuentas ni siquiera fue eso Simplemente estaban apostando los 10 mil pesos que habían dicho que Galilea no tenía un chícharo inalámbrico Que era un chícharo normal como el de siempre Por esa situación pues ganó Emilio 10 mil pesos a Sergio Ahora bien, la información por la cual llamó a Poncho fue nada más para decirle que si podían salir al jardín a hacer ejercicio Pero pues técnicamente no hay mucho espacio por el escenario que ocupa literal, literal el 80% del patio Y todo lo demás pues lo dejan ahí Ese escenario estará hasta antes del viernes porque pues tiene que salir el quinto eliminado Así que nada más va a estar hoy y mañana Ya el viernes lo quitan porque Manuel Turizo no va a entrar a cantar O tal vez sí, pero simplemente entre, cante una canción y platique con ellos Que es lo fundamental, practicar con ellos media hora Porque siempre es así, nada más un ratito y se sale Ya el domingo entrará RBD Lo que no sabemos es que si entre al Zoom o cómo va a estar Yo creo que sí Suscríbete, comparte el like Nos veremos, chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!